Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos buenas noticias. Por un lado sobre la lesión de Ansu Fati y por otro sobre el futuro de Leo Messi. Vamos a ver el jugador del Barça que se ha marchado del club culé, ya se ha hecho oficial y también el último positivo que se ha hecho oficial también en el Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el optimismo que hay en Can Barça con Ansu Fati. El proceso de recuperación del canterano ha sido lento, pero desde el FC Barcelona mantienen la esperanza de que muy pronto estará al 100% para seguir dando muestra de su talento en el terreno de juego. Los culés ni médicos quieren apresurarse con su tratamiento, pero de momento el atacante ha cumplido con los plazos y está cada vez más cerca de volver a estar bajo las órdenes de Ronald Koeman en el Barça. Después de su última artroscopia de revisión en la rodilla izquierda el 6 de mayo, Ansu había estado llevando a cabo su rehabilitación en Madrid junto a Raúl Martínez, fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol. Había regresado a Barcelona para someterse a la prueba PCR y exámenes físicos por el comienzo de la pretemporada, pero acabó regresando a la capital española para continuar su recuperación. Se presumió que era un paso atrás y que algo andaba mal con la rodilla izquierda del delantero de 18 años, pero desde su entorno están convencidos de que todo está bien y la evolución es la esperada, pero en Madrid es donde podía estar cerca de su fisioterapeuta. Ahora poco más de 5 días después, Ansu ha regresado a Barcelona. Este viernes por la mañana acudió a la ciudad esportiva John Gamper, apareció en el entrenamiento para reencontrarse con sus compañeros, quienes estaban en la sesión juntaron a Koeman y su staff técnico. Ahora tal y como apunta Mundo Deportivo, continuará su tratamiento en las instalaciones del Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos azulgrana. Ansu Fati ha vivido un verdadero calvario tras la rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, que sufrió a principios del mes de noviembre de 2020 en un partido del Barça ante el Real Betis. Desde entonces ha pasado por el quirófano en unas cuantas ocasiones, debido a que su rodilla no estaba reaccionando bien a los tratamientos y terminaba hinchándose en cuanto se aumentaba la carga de trabajo. Sin embargo, desde su última artroscopia, dirigida por el doctor José Carlos Noroña, médico de estrellas como Cristiano Ronaldo y de la selección portuguesa, todo parece estar yendo en la dirección indicada. El Barça espera pacientemente por tenerlo en sus convocados, pero se estima que no estará listo hasta finales del mes de agosto. Por tanto chicos, buenas noticias, Ansu ya se encuentra en Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y es que en Barcelona hay confianza con el futuro del argentino. Los últimos meses han estado llenos de incertidumbre, pero el resultado de toda la espera es más que claro. Leo Messi no se mueve del FC Barcelona. El club debe resolver primero varios asuntos económicos, pero la continuidad del argentino está pactada a falta de la firma de su nuevo acuerdo, que le mantendrá en el Camp Nou hasta la temporada 25-26, según ha desvelado en los últimos días. Llegar a un punto medio entre lo que puede ofrecer el club y las pretensiones de Messi ha llevado tiempo y esfuerzo, pero se ha alcanzado un acuerdo. En esta situación, la gran relación entre Laporta y el argentino, además de las ansias que tiene Leo de seguir vistiendo la elástica azulgrana, fueron claves para que a falta de la confirmación, la Pulga siga liderando al club de su vida por 5 años más. El tema económico y fiscal había frenado por varias semanas el tema de su contrato. En principio, se iba a cerrar un contrato por dos años como jugador del Barça y tres más como embajador, desde otro equipo, probablemente en la MLS, para poder diferir los pagos de su acuerdo. Sin embargo, esto resultaba un quebradero de cabeza para ambas partes, porque podían meterse en serios problemas legales por los pagos a Messi sin ser futbolista del club, algo que no está permitido y que le provocaría nuevos problemas con Hacienda. No obstante, después de la consecución de la Copa América, el primer título de la Pulga con Argentina, la situación dio un giro muy diferente que invitó al Barça a soñar con más fuerzas con su continuidad. Así ambas partes han llegado a un acuerdo que beneficia a todos. Leo firmará un contrato de 5 años, tendrá 39, percibiendo la mitad del sueldo que tenía hasta ahora. Se ha hablado de que cobrará 40 millones brutos al año, por lo que la reducción es impresionante, a sabiendas de que está en condiciones de exigir lo que él quiera, por todo lo que ha significado para el club, y todo lo que todavía aporta, dentro y fuera del campo, por el tema de las camisetas, patrocinios, etc. Se espera que el anuncio de la extensión de su estadía en el Camp Nou se anuncie en los próximos días. El contrato, según los reportes, está en las manos del área legal, tanto del club como del jugador, para verificar que todo esté correcto. Mientras tanto, Messi está descansando en Miami junto a su familia, después de una temporada frenética con el Barça y Argentina, que culminó con dos títulos, el de Copa del Rey y el de la Copa América. Regresará a la ciudad con Dal a principios de agosto. Paralelamente, el Barça está trabajando en la reducción de su masa salarial, con ventas, cesiones o trueques. El club debe hacerle hueco al argentino, y el resto de fichajes, Eric García, Sergio Alcun Agüero, Emerson Royal, Memphis Depay o Saúl Ñiguez, si es que este último acaba llegando al Camp Nou. Por tanto, chicos, buenas noticias también. Es cuestión de tiempo la renovación de Leo Messi. Vamos ahora a hablar de la venta de Monchu al Granada. El Granada se ha hecho con un refuerzo de lujo de cara a la temporada que está cerca de comenzar. El conjunto nazarí hizo oficial la incorporación de Monchu. Ambos clubes, el Granada y el Barça, hicieron oficial el traspaso del centrocampista criado en la Masía. Se convierte de esta forma en el segundo refuerzo del cuadro andaluz. Informó el Barça que el club azulgrana se guarda un 50% del dinero de una futura venta, a lo que hay que añadir un derecho de tanteo y una opción de recompra por el Mallorquín. Por tanto, otra perla de la cantera que se marcha del Barça le da las gracias el conjunto culé a Monchu. Vamos a hablar ahora de otro canterano del Barça, en este caso con una noticia bastante negativa y es que ha dado positivo por coronavirus. Keis Ruiz, una de las grandes apuestas del Barcelona para su cantera, como decimos ha dado positivo. El club informó sobre ello en un mensaje publicado tanto en su página web como en sus redes sociales. En los dos días anteriores a su contagio, estuvo en contacto con John Laporta, algunos directivos de la entidad y varios jugadores del primer equipo, pues Ronald Koeman le convocó para un entrenamiento senior. Esto no quiere decir que vaya a desatarse un brote en el cuadro azulgrana, simplemente que es probable que tengan lugar varias rondas PCR en las próximas jornadas para determinar si ha habido la más mínima expansión de la enfermedad. Entre tanto, el afectado, que se encuentra bien de salud, ya está aislado, dice así el comunicado del Barcelona al respecto. Después de las pruebas PCR realizadas, el jugador del Barça B, Keis Ruiz, ha dado positivo en COVID. El jugador se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio, siguiendo las directrices establecidas. Reza así el tuit emitido que no tardó en acoger respuestas con mensajes de cariño por parte de la afición al joven futbolista. El tiempo de baja en este tipo de casos es de alrededor de una semana. Toca esperar a que Keis Ruiz se recupere en lo que se ejercita en casa para no perder la forma física. En cuanto se encuentre bien, deberá reincorporarse a la disciplina del filial del FC Barcelona y trabajar a la altura del resto de cara al inicio de temporada. Hoy he sabido que soy positivo, estoy bien, pero tendré que estar aislado un tiempo que sea necesario y volver más fuerte con el grupo. Muchas gracias por vuestros mensajes, aseguró el jugador en su perfil de Instagram. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barcelona respecto al positivo del jugador del Barça B. Vamos ahora chicos, ya para acabar, a hablar de Miralem Pjanic. Y es que suena mucho para salir del Barcelona. El Bosnio continúa siendo uno de los jugadores a los que quiere dar salida al Barça en este mercado estival de fichajes que poco a poco comienza a acelerar. Y es que el Bosnio que llegaba hace poco más de un año apenas se aportaba la temporada pasada y el ahorro de su alta ficha se antoja necesario. Esta misma tarde el diario Marca explica que se ha quedado el Balcánico sin uno de los pretendientes con los que era vinculado estos días. Y es que el As Roma de José Mourinho no parece dispuesta a asumir la elevada ficha del jugador de cara a un nuevo curso. Así que, un pretendiente menos. Para Miralem Pjanic nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!